¡Suscríbete! Por la ventana en tu tierra de fantasía. ¡Kamala! ¡Ey! ¿Tan pronto? ¿En serio? ¿Estamos en...? Tengo que decidir mi futuro antes del almuerzo. ¿Hay algún...? Tal vez tengan razón. Paso demasiado tiempo... ...en mi tierra de fantasía. Tú no eres así. Y no son las chicas de color de Nueva Jersey quienes salvan al mundo. Es otra fantasía. ¿Acaso algo te pasó? No, ¿por qué? ¿Oíste algo? ¿Kamala? ¿Cómo se siente? Cósmico. Siempre creí que quería esta vida. Pero nunca imaginé nada de esto. ¿Tienes idea de lo que eres? Soy una super heroína. ¡Oh!